Buenas tardes. Empecemos la clase 15, que le hemos cambiado un poco el título, hacia la descolonización artística de la palabra, la literatura, la poesía y el teatro. El cambio está que la estética de Hegel, por ejemplo, siglo XIX, se ocupó de la poesía larguísimamente. Fue el capítulo más largo de las lecciones de estética de Hegel. Y en cambio ahora la dejamos en segundo lugar. Empezamos por la literatura, la poesía y el teatro. Veremos por qué dejamos la poesía en segundo lugar y pasamos la literatura al primer lugar. El primer punto le denomino, en el parágrafo 15.1, la palabra se hizo carme. Uso la palabra, podría usar el verbo, podría usar otros términos. En hebreo significa davar, en griego es logos. Pero en realidad veremos, es en la filosofía de Memphis en Egipto, el gran dios más importante era Ptah, y de ahí viene Egipto. Egipto significa los adoradores de Ptah. Y copto es lo mismo que Egipto, porque copto es significa los adoradores de Ptah, el gran dios mítico de hace más de 5.000 años en Egipto. Y Ptah tenía como dos manifestaciones, la lengua, y esta se decía con distintas palabras, pero en el palestino y hebreo se decía davar. Y en griego terminó por llamarse logos, la palabra era una parte del dios A. El otro era horus, que significaba la voluntad, el afecto. La lengua era la palabra, pero era el conocimiento, la sabiduría, el contenido semántico. Esa palabra deviene realidad. Y esto es la carne, toma carne, se materializa, se objetiva, el verbo se hace carne. Que de paso está el comienzo de un evangelio de San Juan, en el pensamiento cristiano, pero es de origen mucho más antiguo, egipcio. Este es el tema. Hegel habla mucho de que hay un campo artístico y una obra de arte que es de interior en el ser humano, se externa y se hace realidad. Y esta objetivación es la objetivación ahora, ahora sí, de la interioridad del concepto, de la imagen, de la representación que ya en nuestra época y no en Egipto, significa la semiótica. La semiótica significa esa parte de la filosofía que estudia los signos. Vamos a tomar entonces poco a poco el tema, siempre de manera hipotética, porque vamos a tener que construirla más precisamente cuando sea un texto escrito. Por ahora es un texto oral. Y esta misma cosa que yo hago de expresar un pensamiento es la objetivación de la interioridad que si fuera bellamente expresada sería justamente literatura. Pero no me puedo jactar de que sea tan bello. Debe situarse el tema dentro de lo que se llama la semiótica. Semeión es el signo. Y entonces habría que volver a remitirlos a la filosofía de la liberación, el pequeño libro del Fondo de Cultura Económica, en el parágrafo 4.2, que se llama la semiótica. Y allí, en pocas palabras, pero de manera muy precisa, doy todo el contexto de lo que voy a hablar al comienzo. Y se los dejo que me lo lean. Es un texto a ser leído. En la edición de breviarios del Fondo de Cultura Económica, comienza en la página 183 y llega hasta la 196. Son muy pocas páginas, apenas 13 páginas, pero muy densas. Como toda esa filosofía de la liberación, más densa de lo que parece. Es decir, tenemos que hablar de una filosofía de la palabra y de la belleza en la expresión de la palabra. Para la tradición, era la poesía, porque, diríamos así, es lo más bello de la palabra. Pero ha cambiado completamente la época y la palabra tiene otras formas bellas de expresión. Y será entonces la belleza en la expresión de la palabra. Pero invirtiendo entonces la importancia de la poesía con respecto al nuevo significado de la palabra literatura. Vamos a ver que esta palabra es nueva, no se usaba antes. Y el mismo Hegel ni siquiera la tiene en referencia. No se hablaba de literatura hasta bien entrado el siglo XIX, aunque en el siglo XVIII hay algunos antecedentes. No es entonces extraño, como dije, que Hegel le dedique a la poesía el capítulo más extenso de sus lecciones de estética, como la única dedicada realmente a la belleza de la expresión de la palabra. Y entonces una obra de arte, que no es la arquitectura como una casa o la escultura, una escultura o la pintura o la música, que es una melodía tocada por una orquesta. Esto no, esto es distinto. Esto es lo que antes se llamaba la prosa. Y Hegel habla de la poesía y despreciativamente de la prosa. La prosa era la escritura cotidiana o aún de escritores muy especiales. Vamos a después nombrar a los primeros que realmente se llamaron literatos, pero no había, sino que eran más bien prosistas, gente que escribía en prosa, no en el arte, en la poesía, que hoy denominamos literatura. Esa prosa, que se llama literatura, curo significado, es entonces muy reciente y comienza a presentarse con importancia, como digo, en el siglo XIX. Pero inversamente a su casi inexistencia en los tratados de estética del pasado, y aún tenemos que ver que no son tan antiguos los tratados de estética del pasado, en el siglo XXI ha cobrado una notoriedad absolutamente central y sobre todo si tenemos últimamente en este siglo XXI la ciberliteratura, que tiene, por ejemplo, en China, más de 400 millones de lectores inscritos en grupos de ciberliteratura que recibe obras de literatura que se lee en online, como le llaman, en la computadora, en el internet. Y ahora en este momento hay, en la China, más de 20.000 autores de literatura que escriben para estos 400 millones de lectores que leen en sus celulares obras de arte literaria. Esto es un boom, que nosotros todavía no lo realizamos, pero que suplanta ya en gran medida el libro en imprenta papel. Recordando que la China fue la que descubrió allá por el siglo VI el papel y en el octavo la imprenta, es también la primera que comienza a descubrir la llamada ciberliteratura, que reemplaza al papel y en el octavo la imprenta y se adelanta de nuevo a Europa como se había adelantado con el papel y la imprenta la China. La imagen, el concepto que se actualiza cerebralmente en la subjetividad del artista singular o comunitario, se objetiva en una expresión lingüística como medio semántico de comunicación intersubjetiva. Yo he insistido mucho en el concepto de verdad de Subiri. El cerebro construye, constituye en la interioridad cerebral que es de células nerviosas, la imagen, la representación, el concepto de la cosa real, que no existe como cosa real en el cerebro, sino que a través de las aperturas ontológicas, como le hemos llamado en este curso, a la vista, el oído, el olfato, el gusto, el palpar de la piel, etc., constituyen en el cerebro la cosa real, cerebralmente, o es decir, dentro de un mecanismo nervioso. Y de tal manera que entonces la cosa es captada como Forstelung, diría un alemán, como una representación, una presentación de la cosa en la inteligencia o en los centros neuronales del cerebro y en neocorticales, principalmente la parte teórica, pero hemos ya insistido, la voluntaria en la parte límbica y la emocional más distribuida en todo el cerebro y entonces es la manera como lo real es actualizado. Esa actualización de la realidad en la interioridad de la subjetividad ahora se objetiva. es una... Es una...